Entre los desempleados y personas fuera de la fuerza laboral, las mujeres mostraron una mayor participación para 2021 y 2022, con un 51.9% y 50.86% respectivamente. Adicionalmente, según el estudio, la falta de ingresos laborales y personales en la vejez está fuertemente asociada con condiciones de dependencia económica, lo que lleva a los adultos mayores a dedicar más horas en tareas no remuneradas en el hogar. Esto se refleja en que en promedio las personas en edad de pensión dedican 5 horas más a las actividades de cocina, una hora más al lado de ropa y dos horas más a actividades de aseo en general y dos horas más al cuidado en personas en situación de discapacidad, esto en comparación con las personas que aún no han alcanzado la edad de pensión. Adicionalmente, nuestro análisis revela que la proporción de personas pertenecientes al régimen privado es mayor a la proporción perteneciente a con pensiones. Así, el sistema tiene una problemática asociada al movimiento entre fondos pensionales a medida que los años cotizados aumentan. De esta manera, hasta los 20 años cotizados se tiende a preferir el fondo privado que con pensiones, pero posterior a este tiempo, es decir, más de 20 años cotizados, se prefiere a con pensiones. Finalmente, se observó que las personas mayores de 55 años tienen una media de 20 años cotizados, lo que es preocupante, dado que tenemos un montón de personas que llegan a la edad de pensión sin lograr las semanas cotizadas para lograr dicho beneficio. Gracias. Gracias.